La gartera, en la provincia de Toledo, es una villa fiel a sus costumbres. La belleza de su artesanía es tradicional, y las labores lagarteranas han sido y serán siempre estimadas en su auténtico valor. Hoy es día de fiesta, pero antes de iniciarla es bueno alegrar el ánimo con esos ricos vinos de la tierra, espesos como sangre de toro. En marcha, ordena quien lleva la voz cantante, y el grupo inicia su recorrido alegrando las calles lagarteranas con sus rondallas. Pero quizá lo más típico de todo sea el antiguo y pintoresco traje que sus vecinos lucen en ocasiones señaladas. Las altas gorgueras son blancas, van bordadas en azul, rojo y amarillo. Las ayuelas de las mujeres combinan con los manteos y forman un polícromo conjunto. Las medias, encarnadas, muy vistosas, llevan adornos de seda verde y amarilla. De donde resulta que la máquina y la automatización no han podido vencer, pese a sus ventajas, al minucioso trabajo artesano heredado y transmitido de generación en generación.